Este jueves se ha celebrado una mesa de contratación en la que estaba previsto avanzar en la adjudicación del Servicio de Apoyo Socioeducativo para gestionar la Escuela Infantil Josefa Calles alcalde ubicada en el centro asistencial. Con esta guardería se pretende acabar con las listas de espera en educación infantil que arrastra la ciudad, algo que debería suceder este año puesto que la Consejería de Educación la ha incluido en la oferta de plazas para alumnos de nuevo ingreso. Sin embargo, el expediente para adjudicar este servicio por concurso público ha sido excluido de la orden del día del órgano de contratación. La consejera de Presidencia en Funciones, Esther Donoso, ha explicado que la petición de retirada del expediente de este procedimiento ha partido de la Consejería de Educación y Colectivos Sociales, asegura desconocer los problemas que han podido motivarla. Yo me he solicitado la Consejería de Educación, no te puedo decir más. Sí, me imagino que a lo mejor habrá habido cualquier tipo de error en los pliegos, cualquier cosa, se habrán dado cuenta y la habrán retirado, imagino, ahora lo veremos despacio en mesa. El centro asistencial, conocido popularmente como La Gota de Leche, es una entidad privada, aunque la escuela es de titularidad pública, según confirma el boletín oficial de la ciudad de Melilla. La guardería comenzó a construirse en 2013 y el presidente del gobierno de la ciudad, Juan José Inbroda, anunció su apertura en distintas fechas, habiendo pasado ya más de un año desde la primera previsión, abril de 2014. En la mesa de contratación de este jueves también se han abordado asuntos como los viajes de ocio y balneoterapéuticos para mayores, los de tiempo libre para familias monoparentales y el parque acuático marino para la temporada de verano, entre otros.